Hola Among Us, este juego que se ha hecho muy popular en los últimos días Si estás buscando una guía rápida para empezarlo a jugar ahora mismo y casi no tienes tiempo Pues bueno, este es el lugar correcto para ti Hoy veremos que es este juego, como descargarlo para tu computador y para tu celular Una guía rápida del juego y de todas sus opciones Incluyendo una sección especializada para si juegas como tripulante y otra por si juegas como impostor Incluso veremos como configurarlo en español Así que después de ver esta guía, pues básicamente puedes arrancar y echarte en tus partidas con tus amigos Y pues no perdamos más tiempo porque sé que ya vas prisa, empecemos Among Us es un juego en donde una tripulación que está aislada del resto del universo en una nave espacial Deberá sobrevivir al ataque de uno o más impostores que intentarán matarlos a todos Estos impostores lucen exactamente igual que el resto de la tripulación y tratarán de engañarnos para pasar desapercibidos El juego salió a la venta en 2018, pero fue recientemente cuando se hizo viral gracias a los streamers Si quieres descargarlo gratis para celular, ya sea en Android o en iOS, está en la respectiva Play Store o App Store Y si gusta jugarlo en tu computadora, está a un costo de 5 dólares en la tienda de Steam Te dejo aquí en la descripción los enlaces para que puedas descargar cada una de estas versiones Y por cierto, como dato curioso, los de celular y los de computadora pueden jugar dentro de una misma partida Ya que el servidor es compartido, así que solo compartiendo esa clave de la sala Podrás hacer que ese amigo tuyo se una sin importar desde qué dispositivo se encuentre Ahora que ya hablamos de qué es, pasemos ahora sí con lo que es la guía como tal del juego Como ya lo mencionamos, existen dos bandos, los tripulantes y los impostores Que normalmente es uno, pero se puede configurar para que haya más de un impostor por partida Hablaremos primero de los tripulantes Estos tienen que realizar tareas dentro de la nave Estas tareas sirven para llenar una barra de progreso Si esta barra de progreso se completa, que es cuando todos y cada uno de los integrantes han terminado todas sus tareas Entonces ellos ganan el juego Por cierto, las tareas aparecen en el lado izquierdo de la pantalla Y al derecho tienes un mapa que te guiará hacia dónde puedes hacerlas Estas tareas coinciden entre cruzar cables, establecer códigos, sacar la basura presionando algún botón, entre muchas otras Por cierto, mientras las haces, ten mucho cuidado de que no haya nadie sospechoso a tu alrededor Ya que el impostor buscará matarte cuando estés separado del resto del equipo También debo recordarte que aunque el impostor te asesine, te conviertes en un fantasma Y aún puedes completar tus tareas y así ayudar a que tu equipo gane Lo único malo es que en el chat nadie puede leer lo que escribas Pero bueno, solo los otros fantasmas pueden hablarse entre ellos Otra de las habilidades que tienen los tripulantes es la de reportar un cuerpo cuando lo ven Y de hecho es su deber hacerlo cada vez que encuentren a alguien asesinado O si no, sospecharán de ellos Cuando se reporta un cuerpo empieza una reunión de emergencia En estas reuniones se procede a discutir qué fue lo que pasó, en dónde pasó y si tienen evidencia de un posible asesino Una vez que todos hayan dado su opinión, se procede a una votación para expulsar de la nave al posible impostor El que tenga más votos en contra será expulsado Si todos los impostores son eliminados de esta manera, la tripulación gana el juego Pero también deben tener cuidado de no ser manipulados por los impostores Ya que tratarán de engañarlos y terminarán expulsando a sus propios aliados Por último, la tripulación tiene una serie de herramientas que pueden utilizar para ayudarse La primera es un botón para llamar a una reunión de emergencia Aunque no haya un cadáver de por medio Por ejemplo, si viste al impostor usando alguna de sus habilidades, de las cuales hablaremos ahorita O si tienes evidencias concretas sobre alguien Pero bueno, ten cuidado de usar este botón Porque solo puedes usarla a un número limitado de veces por partida En segundo lugar, tenemos la sala de seguridad Donde hay cuatro cámaras que apuntan a los pancillos principales Donde puedes monitorear hacia dónde se mueven todos Y si el asesino es descuidado, puedes pillarle incluso con las manos en la masa También está la sala de administración En donde puedes ver en dónde están localizados los otros jugadores en el mapa Algo así como el mapa del merodeador en Harry Potter, pero sin los nombres Un dato importante es que todas las herramientas anteriormente mencionadas También pueden ser utilizadas por el impostor Así que ten cuidado porque es un arma de doble filo de cierta manera Por último, vamos a hablar de las herramientas que no puede utilizar el impostor Que son, por ejemplo, en la sala de medicina está el escáner Si alguien tiene esa misión y se escanea y ves que se está escaneando Entonces ya sabes que esa persona no puede ser el impostor Ya que el impostor no puede ejecutar esa tarea Otra es en la parte de abajo cuando saques la basura Cuando veas la basura saliendo, la persona que realizó esa tarea Ya sabes que es alguien de confianza Con estas dos misiones en el mapa principal del juego Puedes identificar quién está de tu lado 100% seguro Ahora que hemos cubierto todo sobre la tripulación Pasaremos a lo que estabas esperando El impostor Esta persona lucirá exactamente igual al resto del equipo Incluso se asigna un grupo de tareas falsas Que, bueno, no puede realizar Pero le sirven como coartada en el caso de que le pregunten Asimismo, cuenta con tres poderes especiales Que son Uno, sabotear la nave Dos, moverse entre los ductos de ventilación Y por supuesto, el número tres Que es matar La primera habilidad, que es sabotear la nave Le permite el cerrar puertas de otros cuartos determinados Sin que la tripulación pueda abrirlos Quitar la electricidad para que se vaya la luz Y no puedan ver Y lo más importante Puedes sabotear el reactor de la nave Y el oxígeno cada cierta cantidad de tiempo Y si el resto de la tripulación no va pronto a resolver este problema El impostor ganará la partida Así que puedes hacer que la tripulación Aparte de esto, se mueva a donde tú quieres Por ejemplo, si quieres ocultar un cuerpo Si tienes que hacer una salida ingeniosa Y por cierto, hablando de salidas ingeniosas Pasemos con la segunda habilidad La de moverse entre los ductos de ventilación Esta habilidad es extremadamente útil Cuando ya has asesinado a alguien y deseas escapar Otra utilidad es que puedes sabotear para que quede una sala cerrada Meterte un ducto de ventilación Teletransportarte a esa sala Matar a la persona Y salir por ese mismo ducto de ventilación Eso es una estrategia bastante usada Y otra cosa que puedes hacer, aparte de todo esto Pues es moverte por el mapa muchísimo más rápido Que el resto de la tripulación Para que la gente no pueda escapar de ti Pero bueno, tiene una cosa muy mala Y es que, bueno Si alguien te ve usándola Quiere decir que eres el impostor Por lo tanto, te presionará el botón de emergencia Para culparte inmediatamente Así que procura que nadie te vea Utilizando esta habilidad Para que no seas descubierto Por último La habilidad más importante del impostor Que es Matar Esto elimina automáticamente a un jugador de la partida Y una vez que has matado a alguien No podrás matar de nuevo por algunos segundos Por lo que debes tener cuidado De cuándo y dónde asesinas a alguien Este es el rol más divertido Y por mucho Así que diviértete cuando lo seas Ahora Algunos consejos en general Para todos los jugadores El primero Es que si una cámara está en un pasillo Con una luz roja Significa que alguien está en el cuarto de seguridad Y está viendo las cámaras Cuando seas el impostor y sabotees Trata de moverte mientras lo haces Así nadie podrá sospechar de ti También cuando estén todos agrupados Trata de cometer un asesinato Esto te despistará a todos en no saber quién fue Solo ten mucho cuidado Porque inmediatamente que asesines a alguien Te trasportarás detrás de su cadáver Por lo que trata de que todos estén lo más juntos posibles Para que nadie pueda notar que fuiste tú Por cierto Para cambiar lo español Lo único que tienes que hacer Es irte aquí abajito a configuraciones Y de ahí seleccionar el apartado de data Y ahí le cambias a español Y listo Todo estará en español a partir de ahora Próximamente aquí en el canal Haremos una recopilación de las mejores técnicas Para ganar como impostor Y las mejores técnicas para ganar como tripulante Así que estarte atento y suscríbete al canal También si te gustan juegos como League of Legends Te recomiendo este video que te dejo por aquí Este fue Panic Flash Y Flashero Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.